La Policía Nacional desarticula una organización dedicada al tráfico de grifa y hachís a gran escala en España y Europa. Su líder era un conocido traficante de Albacete. Se han desmantelado cuatro plantaciones de María y tres de ellas en nuestra provincia. Ocultaban la actividad con una sociedad de compraventa de metales preciosos y cigarrillos electrónicos. El herido un hombre de 34 años tras la colisión de dos camiones ha ocurrido en la A43 a su paso por Villarrobledo, sentido Atalaya del Cañabate. El herido fue trasladado al Hospital de Villarrobledo. El diario oficial de Castilla-La Mancha publica ya la orden de la Consejería de Agricultura por la que se establece la solicitud única de las ayudas de la Política Agraria Común en Castilla-La Mancha para el 2016. Son en régimen de pago básico sus pagos relacionados, otras ayudas directas a los agricultores y a los ganaderos y la ayuda nacional de frutos de Cáscara. Vinícola Villarrobledo traslada a la Junta su proyecto para construir una depuradora y un surtidor de gasóleo. Ha sido en una reunión entre delegado de la Junta y representantes de la Junta Directiva de la Cooperativa. Vinícola Villarrobledo cuenta con 300 socios, 2.500 hectáreas y produce 30 millones de litros al año.